Con mucho cariño para la parada de Chumaipata, por Guanza Aquí está la voz y el sentimiento de la huerochirana de oro, Gloria Córdoba En los días tengo lindas, en mi corazón cantí lloras de alegría En los días tengo lindas, en mi corazón cantí lloras de alegría Será porque champeía, es la pasión de mi vida En la sangre yo la llevo, eres llame cualitera Será porque champeía, es la pasión de mi vida En la sangre yo la llevo, eres llame cualitera Así con alegría, olvidemos las penas Vamos Lenny y Jesús Rojas Bartolo Y este es otro éxito, de producción el musical Estido Baila, baila mamita, Antonina Bartolo Tixi Así con cariño Toma que es que yo me falta, en mi corazón Nunca podré olvidarlo Toma que es que yo me falta, en mi corazón Nunca podré olvidarlo Nunca podré olvidarlo Y así pasarán los años, y también con la muerte Con el tiempo volvería, con las tardes y los vientos Así pasarán los años, y también con la muerte Con el tiempo volvería, con las tardes y los vientos Sin llorar, madrina Mérida bailó Y siempre por Atacocha toda la vida Si o no, Juancito Calderón Córdoba ¡Arriba, Juanza! Ven, baile, goza, juntanitos Que en tus manos llevan pañuelito blanco En la otra mi banderita De siete colores Ven, baile, goza, juntanitos Que en tus manos llevan pañuelito blanco En la otra mi banderita De siete colores Esta bandera es sagrada Tan sagrada Como mi madre Es por eso que la llevo Dentro de mi pecho Esta bandera es sagrada Tan sagrada Como mi madre Es por eso que la llevo Dentro de mi pecho Así Andrés Rosario Herrera Para la parada de Julca Toda la vida Carampoma, tierra querida Gozando con Gloria Córdoba La Guarochilana de Oro Si montaditos en tus caballos Tienen mis meñitos También callancitos Van cerrando Van cerrando Volcanitos Cantando Juanina Si montaditos en tus caballos Tienen mis meñitos También callancitos Van cerrando Volcanitos Cantando Juanina Esta bandera es sagrada Tan sagrada Como mi madre Es por eso que la llevo Dentro de mi pecho Esta bandera es sagrada Tan sagrada Como mi madre Es por eso que la llevo Dentro de mi pecho Para la bella Carampoma Con su Tomayawi Y sus encantos de guarinas Allá vamos Ya no tengo padre Ni madre Tampoco consuelo La vida es tormento Toma que agua está presente Siempre mi recuerdo Esta bandera es sagrada Es por eso que la llevo Dentro de mi madre Tampoco consuelo Ni de tormento Toma que agua está presente Siempre mi recuerdo Esta bandera es sagrada Tan sagrada Como mi madre Es por eso que la llevo Dentro de mi pecho Esta bandera es sagrada Tan sagrada Como mi madre Es por eso que la llevo Dentro de mi pecho En memoria A los hermanos Juan y Edermira Herrera Villarroel La inolvidable Emilia Cuanta nostalgia Hacia así Bailando Nuestra balina Con la guarochirana de oro